Música Mi nombre es María del Rosario Lucas Bautista y soy de la comunidad de Santa Fe de la Laguna, aquí nací y soy cocinera tradicional Empecé a cocinar desde chiquita Cuando tenía ocho años empecé a hacer las tortillas, lavar los trastes y hacer el atole Aquí en la comunidad siempre una, cuando es niña siempre empieza a hacer las tortillas y el atole Y así es como empecé Me casé Pues ahí sí a fuerzas tenía que cocinar Porque tenía que cocinarle a mi marido Y desde entonces pues cociné Y tuvimos este, estuve en una organización donde nos juntábamos puras mujeres Bueno, después de que me casé, sí, 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 seguí pues ahí en ese grupo de mujeres Y desde entonces ese sueño fue mi sueño Que un día yo, yo este, como no nada más cocino también hago la artesanía Y ahí es donde yo soñé que un día yo tendría que tener un taller, pero en la casa Y una cocina muy bonita Pero yo poco a poco, pues este, trabajé para convencer a mi esposo que para salir adelante Yo no quería vivir así como, como vivieron mis papás Bueno, yo ya sabía cocinar lo tradicional Pero ahí, ahí nos exigía que teníamos que también aprender, este, a cocinar internacional Para hacer esto, esto no, no se hizo de noche a la mañana Duramos como 20 años para, para llegar a este proyecto que ahorita estamos Y cuando otra vez ya fui, me invitaron como Rosario Pues yo fui a, a concursar otra vez Y ahí gané otra vez Gané un premio, este, con un platillo Porque a mí me gusta cocinar todo lo natural Y yo cocino más por, bueno, cocino la comida por temporada Y esa es mi, mi cocina, lo que a mí me gusta, pues cocinar Es una cosa lágrima, que me explica por qué por eso, por ustedes Como yo noettsé, el trabajo de trabajo para hacer esto ков利aron el trabajo, quedó, para ver a mi oso Y mucho равно más o menos, y mucho más o menos Y mucho más como también, mucho más a mi pobre que se sienta en mi vida.